y qué tal hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y en el creador del canal y pues como les había dicho les mostraré mis dos nuevos acuarios pues como pueden ver son el primer acuario es una tortuga son tortugas son tortugas pavorreales están chiquitas más grandes de éste es el primero que compramos más chiquita ya está yo sé que son muchas tortugas y pues está sucio el agua y ahorita se los voy a cambiar son tortugas pavorreales supongo lo que le damos es este de alimentación un poquito de lechuga su alimento bolitas comercial este lechuga le damos a veces carne un poquito de carne o corazón de pollo de hígado bueno sí y eso ahorita no le hemos dado charales pero le pienso comprar un charales y dárselos una chiquita cerquén es muy bonita la verdad y tiene su zona de secado y eso es lo que necesitamos dándole y pues que le metíamos este lechuga de agua pero si lo se los comen como son carnívoras también herbívoras y eso es lo que les doy de su alimentación el segundo acuario es éste son unos ángeles yo sé que tal vez son muchos pero de ahí no pasan sólo ahí se la pasan y a veces que hay alimentos aquí alimento de hojuelas es que éste es que se viene para acá y también hay unas coridoras por ahí hay una ahí se movió donde a ver una que se pueda ver y donde no se mira ahí hay una tiene plantas creo que son este ludwigia y este tiene ambulia tiene este no me acuerdo sagitaria creo que es tiene caracol manzana le puse unas piedras ahí como pueden ver ahí están los los ángeles creo que son hembras no hay ni un macho y hay caracoles planorvis también y unos manzanitas son las crías de manzanitas de ese lado ahí ahí están los caracoles ahí ambulia a ver si puedo mostrarlas ahí está ahí creo ahí está ahí se mira una coridora la otra es una de color blanco que no sé dónde está la verdad ah ya está del otro lado ahí no sé si lo puedan ver creo que no ahí están no tiene filtro pero le voy a comprar un filtro filtro solo tiene oxígeno le voy a comprar un filtro para que esté más limpio el agua aunque sea cristalina solo porque está cerrado no se mira bien y no tiene muchos leds solo tiene dos en función uno y uno y dos los demás se fundieron ah ah ahí están las dos coridoras por ahí están un segundo este es el ángel que más me gusta no se mira bien no por lo mismo que no tiene una buena iluminación pero está están muy bonitos la verdad son cinco creo son cinco y estoy abonando las plantas sobre todo más este potasio porque miro que tiene unos agujeros tiene unos agujeros las plantas y están no están verdes verdes es algún la bolia está como amarilla amarilla y pues es lo que estoy echando potasio y este no me acuerdo del otro pero les estoy echando este bueno abonando pues para que se estén verdes las plantas aquí hay unas crías de manzana a esto no les he dado papilla pero puede que les de no es de que les de mucho y el alimento que les doy es este este es el alimento que les doy para discos y peces tropicales la verdad de los los los